Como BF, YoSokuno Entertainment y Macañas Grower Nursery presentan Este domingo 3 de marzo de 2 a 9 en el rancho Los Tesoros de Indios Llega Banda Móvil, Banda Móvil Ya no te quiero antes Porque tú lo pediste, Banda La Fantástica Yo no he podido Además Banda de Inter12 Chilenas de la región mixteca con Banda Corona En el ruedo, 12 montas, 4 ganaderías Rancho Más, 2 primos, Rancho el Recuerdo y Rancho los Colorines Para los mejores gigantes de la región Animador, joyas de Oaxaca Caballos, bailadores, bienvenidos Evento familiar, comida oaxaqueña, pupusas y tacos Info y reservaciones VIP al 760-968-6347 Oletos en digital.com y lugares de costumbre Jaripeo baile de carnaval oaxaqueño